Siendo las 4 y 28 de la mañana, los integrantes de la mesa 060033 en la institución educativa Javier Pérez de Cuellar, en Carampoma, hacen los trabajos de instalación de su mesa de sufragio. Y contamos también con la presencia del Jurado Nacional de Elecciones, supervisando y fiscalizando los trabajos de instalación. Y contamos también con el apoyo importante del personal de OMPE, que dará la asistencia técnica a los miembros de mesa durante los trabajos de instalación, sufragio y escrutinio, para que los miembros de mesa puedan ejercer y cumplir a cabalidad sus funciones. Esto es la fiesta electoral que se vive en Carampoma, en donde los miembros de mesa, demostrando responsabilidad cívica, llegaron a esta hora, 4 y 27 de la mañana, para instalar la mesa de sufragio. Gracias. 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 Gracias.